Música Yo invitaría a que toda persona que tenga un empleo en Colombia piense su vida antes y después de haber conseguido su empleo. Todos encontraríamos grandes diferencias. Una persona que tiene una oportunidad de laborar, tiene la oportunidad de brindarle a su familia aquello que necesita para poder vivir como debe ser. Con el Grupo Éxitos damos esa oportunidad. Hay un frente particular que es el de generar oportunidades de empleo a población vulnerable o a personas que hicieron parte activa del conflicto. Y de manera específica entonces trabajamos todo el tema de reintegración también. Un trabajo no solamente permite resolver necesidades desde lo material y desde lo físico. Yo creo que un trabajo, insisto, permite soñar, permite retarnos y permite tener visión de largo plazo en los proyectos de vida personales. Las personas que ingresan a la compañía como empleados, entre ellas los desmovilizados, cuentan con las mismas oportunidades, los mismos derechos, también las mismas responsabilidades de cualquier empleado. La experiencia nos ha dicho que en general son restrictivas, son responsables, quieren comprometerse y quieren dar lo mejor. Entendemos que es una apuesta de largo plazo donde tenemos que dedicarle tiempo, recursos, que ha habido convicción, ha habido consistencia y ha habido visión de largo plazo. Hoy en día ya como les decía es natural, ya si tú le dices a un directivo de una tienda, un centro de institución, vea, va una persona que hace parte del programa, no le pone misterio. Y ellos entienden también que es una forma de poner un granito de arena absolutamente material para la construcción de paz en el país. El compromiso de admitir a personas que un día estuvieron del lado de la ilegalidad, por múltiples razones, esas empresas deben comprometerse para poder apoyar y poder construir escenarios de paz. Es ahí donde la empresa privada tiene grandes retos. Efectivamente, a un colombiano tú le estás cambiando la vida, a una familia tú le estás cambiando la vida y le estás mandando un mensaje no solamente a esa familia, sino a la comunidad y al país en términos de que un proceso de reincorporación puede ser absolutamente positivo y exitoso para todos.